Consejo de la Judicatura Consejo de la Judicatura Consejo de la Judicatura En efecto, esto debe ser conocido por un juez penal, pero eso no impide que aquí se emita ya la boleta de auxilio de manera inmediata. Que todas estas transformaciones en la justicia no serían posibles jamás, y eso principalmente para los ciudadanos y ciudadanas, si es que no estuviéramos empeñando un trabajo mancomunado, un trabajo interinstitucional entre nuestras funciones de Estado.